¡Oye! ¿Quiénes somos? ¡La Marea Roja que está! ¡Tamo Panamá! ¡Que te dé el TV mayor! ¡Tamo Panamá! ¡Tamo Panamá! ¡Tamo Panamá! ¡Tamo Panamá! ¡Dile a como quiera el pavete en el que no ahora! ¡Dile a quienes somos! ¡Somos la Marea Roja! ¡Dile a como quiera el pavete en el que no ahora! ¡Dile a quienes somos! ¡Somos la Marea Roja! ¡Es lo que es! ¡Vamos a pasarle la cha! ¡Espensamos y nos vivimos! ¡Por aquí nadie pasa! ¡Es lo que es! ¡Vamos a pasarle la cha!